¡No me ames para entrar en tierra y cantar el vuelo! ¡Con tu gran amor, por el azul del cielo! ¡Váyanos! ¡Pá! 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 ¡Uh, ah, uh, eh, oh, papá! ¡Con mucho swing! No sé qué decirle, esa es la verdad Si el que quiere sabe lastimar Si lo partiremos, ellos no se mueven Pero en este cielo sola no me dejes No me dejes, no me dejes, no me escuches Si te digo, no me ames No me dejes, no me dejes, no me desarmes Mi corazón con este no me ames No me ames, te lo ruego Que la hermana de la gente Sabes bien, que no puedo Que es inútil, que siempre te amas No me ames, no me ames No me ames, no me ames No me ames, no me ames Con este corazón que se lleno de mi invierno No me ames, no me ames No me ames, no me ames No me ames, no me ames ¡No me ames! ¡No me ames! ¡No me ames! ¡Ay, déjame de narcalito! ¡Otra vez con esto! ¡Por favor!